Un joven muy querido acá en San Francisco de Macorís, ingeniero de profesión, ex-regidor, y aunque él, por lo menos en la publicidad gráfica, no lo ha dicho, no lo ha dado a entender formalmente, pero yo colijo que aspira a la nominación en la alcaldía por el Partido Revolucionario Moderno acá en San Francisco. Qué bueno contar con la presencia de Julio Izardo. Sus amigos lo llamamos Loga. No, no, hermano. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De verdad, gracias por la invitación. Sabe que ese afecto es recíproco. Gracias por invitarme en este programa. Que así como tú siempre, un hombre aguerrido, contra todos. No hay un nombre que pegue más que a tu figura, contra todos. Gracias. Pero siempre esa parte profesional y aportando, ¿por qué no?, a la televisión de calidad. O sea que, de verdad, gracias por la invitación. Y nosotros estamos aspirando formalmente. Estás aspirando formalmente. Tú vas a ser alcalde de San Francisco de Macorís. Sí, pero no es que yo voy a ser alcalde de San Francisco de Macorís. Sino, ¿cuáles son las intenciones que yo tengo? Eso es lo importante que la población conozca. ¿Cuáles son tus intenciones y por qué tú quieres ser alcalde? ¿Y por qué yo quiero ser alcalde? ¿Qué tú quieres hacer diferente? Lo primero es que yo debo de iniciar diciéndole a la población que tengo un, estoy haciendo un proceso, si se quiere, en todos los programas y en algunas actividades, diciendo primero quiénes somos nosotros. Nosotros tenemos 18 años de experiencia pública, en función pública. Nosotros fuimos, trabajamos en la alcaldía del 98-2000, pero nosotros fuimos, trabajamos en la supervisora de obra del Estado con Hernán y Salazar, a la mano del ingeniero Rafael Santo Capillán, que era subdirector, al igual que en el ayuntamiento, que trabajamos de la mano de él. Fuimos candidato a regidor en el 2009, sacando casi 5.000 votos cuando operamos esa vez. Y a mí me sacaron de la vuelta, yo tuve que imponer, a mí nadie me ha dado nada, ni en política, ni personal, ni profesionalmente, ni comercialmente. Pero cuando yo, Chiqui, cuando yo, el 16 de agosto del 2016, salgo, ese periodo de 6 años, que es un periodo especial, que creo que no se va a volver a dar, de 6 años, 2010-2016, yo me quito el traje de regidor y la corbata, me pongo las potas y salgo para la calle, con las comunidades, el mismo 16 de agosto, el mismo 16 de agosto, con más de 300 ciudadanos, más de 40 camiones en ese momento, y los camiones de la institución, porque estábamos asumiendo ese día, la dirección de aseo y ornato, y había 10 días que no se recogía la basura, y en dos días la ciudad estaba limpia. Eso está ahí, y eso está en parte de la historia. Pero nosotros somos su director de INAPA a nivel nacional, y ahí también estamos, hemos hecho un trabajo. Ahora, ¿qué nosotros sí conocemos? Nosotros conocemos la ley, es para iniciar, y le sugiero a todos que se lean la ley, para que sepan cuáles son las competencias de un ayuntamiento, las competencias de un consejo de regidor, y la competencia del alcalde, de la alcaldía. Desde el artículo 1, que te habla a ti del porqué de la ley, hasta el 374, que te dice cuándo entró en vigor el 16 de agosto del 2007, pero lo más importante, cuáles son las competencias, en el artículo 19, que te dice a ti, para el ordenamiento del tránsito, es parte de las competencias del ayuntamiento. Y aquí vemos cómo hay cierto caos. ¿Por qué? Porque ha faltado planificación. Pero también parte de las competencias del alcalde es el manejo del ayuntamiento, es el manejo de las áreas verdes. ¿Cuántas áreas verdes hay que han sido apropiadas por segunda o tercera persona, por deficiencia, por descuido, por lo que usted quiera, o por qué no, también por complicidad, de áreas verdes que pertenecen al municipio? Porque está por ley establecido cuál es el porcentaje de cada proyecto. Nosotros creemos que en esa parte, aquí debe de haber un departamento inmobiliario, un departamento que registre la parte inmobiliaria del municipio, cuáles son sus pertenencias, cuáles son sus propiedades, qué es lo que es el ayuntamiento y qué es lo que no es el ayuntamiento. Para saber, y lo digo, si se quiere, hasta con experiencia de causa, porque nosotros comenzamos a implementar eso, no se ha implementado de manera formal, en INAPA, y podemos decir cómo nosotros, en el caso mío personal, en Cotuillo he recuperado colmados, que eran de INAPA, y hoy ya son de INAPA. Cómo hemos recuperado gomeras, que eran de INAPA, y ahí estaban cogidas por otra persona, y hoy son de INAPA. Cómo en Pimentel, para poner un ejemplo palpable de aquí cerca de la zona, había 80 tareas que estaban apropiadas por una persona sembrada de arroz y de cacao, y hoy ya está acercado con una inversión que se hizo para recuperar ese terreno. Fue una planta de tratamiento que había descuidado, y nosotros la rehabilitamos. Hay temas neurálgicos que tienen que ver, que son ya, si se quiere, de importancia no sólo para el desarrollo del municipio, y no sólo para, para, del impacto ambiental que representa, y ambiental, y por qué no, de la parte del higiene también, de las comunidades. El saneamiento del río Haya. El saneamiento del río Haya debe de ser una prioridad, y no un discurso de campaña. El saneamiento del río Haya, y lo hablo también, también con experiencia. Cuando nosotros estuvimos en la dirección de ese jornato, nosotros hicimos varios planes, varios trabajos para el saneamiento del río Haya, en tramos determinados, y quien le habla tiene una lesión permanente, limpiando el río Haya. Yo soy enemigo del río Haya. Y un ejemplo palpable, que se puede hacer viable, es casualmente el trabajo que nosotros estamos haciendo en INAPA, en el saneamiento del arroyo burabo. Una obra impactante. Imagínense todo el recorrido del río Haya, desde el distrito de Haya, hasta el distrito Antonio Guzmán, que son aproximadamente 10 kilómetros. Y que se hagan inversiones importantes, no importa que sea el Estado, no importa que sea con fondos económicos internacionales. Lo que sí debe de haber es que debe de haber un liderazgo. Y el liderazgo debe de ser desde la alcaldía, debe de ser el alcalde que impulse ese tema, que impulse ese tema como uno de sus ejes fundamentales y de sus prioridades para el desarrollo socioeconómico fundamental para que San Francisco se lance a donde nosotros como franco-macorizanos entendemos que debe de estar. Pero también uno de los temas, y eso me lo da el día a día, nosotros, y esto debe, para mí, aunque se hagan obras más importantes económicamente, esta debe ser la obra prioritaria en una alcaldía que nosotros podamos, que el pueblo nos dé la oportunidad, que sería una alcaldía en la zona de Vistelvalle. ¿Por qué? Hay que comenzar a descentralizar, hay que comenzar a descentralizar los servicios, una alcaldía que tenga oficinas de importancia principal, la oficina de Ornato, porque yo estuve ahí y uno sabe que el tema neurálgico de un ayuntamiento, ¿cuál es? Es la basura, aunque tiene varios temas, no solo el tema de la basura, pero una alcaldía que tenga su funeraria, aunque en Vistelvalle hay una, pero en Vistelvalle hay muy grande, o sea, toda esa zona, estamos hablando desde la espínola, no solo en Vistelvalle, desde la espínola hasta el cementerio, todo ese cuadrante completo, tú tengas tu funeraria, tú tengas una subestación de bomberos, para que cuando haya un incendio o una emergencia, haya una subestación de bomberos, que pueda accionar de manera más rápida en toda esa zona, y hay varios temas, no son solo esos temas, porque es más amplio. Y en la parte política, tienes muy buenas iniciativas y muy buenos proyectos, ojalá San Francisco pueda tener un alcalde como tú, pero tú tienes que trabajar política para llegar a ser el alcalde, tú has hecho mediciones acá en el municipio. Mira, antes de nosotros, cuando nosotros comenzamos, nosotros no nos contamos un día, nos soñamos que queríamos ser alcalde, y nosotros nos levantamos y dijimos, vamos a salir a la alcaldía. No, esto ha sido trabajado, esto ha sido consensuado con la gente de nosotros, con mi familia principalmente. Nosotros en febrero hicimos un sondeo, una encuesta. En febrero. Y no la publicamos. En febrero. En febrero. En esa encuesta, para saber más o menos por dónde iba la cosa, sin mencionar... Sin todo haber salido. Sin haber salido, sin decir nada. Yo estoy diciéndolo hace 15 días formalmente, en los medios y en algunos sitios. Y ya también a la gente de nosotros de manera más formal. Nosotros salimos en tercer lugar. En tercer lugar, sin haber salido. Salió, y lo digo público, salió el comunicador Alex Díaz, el exalcalde, salió Siquio ONG y salí yo. Y después salieron los otros. En esa misma encuesta, que no tengo la intención, salimos bien valorados para diputados. Para diputados. ¿Te atreverías? A mí, mira, de corazón. Los políticos no pueden encerrarse mucho. Pero de corazón, yo me considero una persona municipalista, la que le ha dedicado 11 años de su vida a la parte municipal. que he sido funcionario, he sido regidor, y hay una parte que poca gente sabe, y también he sido contratista del ayuntamiento. Yo conozco todas las aristas, conozco todas las intríngulis, conozco, pero aparte de eso, esto es un asunto de pasión, es un asunto de motivación, es un asunto que nosotros tenemos la visión clara de lo que la gente quiere que San Francisco sea, la visión clara de que nosotros, como San Francisco de Macorís, como municipio, nosotros tenemos que darnos el valor, la importancia, pero tenemos que tener una planificación, una coordinación clara, y hacia dónde vamos. Nosotros no podemos llegar a una ciudad, que el que no es de San Francisco, llega a una ciudad por primera vez, y todo el que llega dice lo mismo, una ciudad imponente, porque ve casas majestuosas, casas con construcciones de alto nivel, plazas que se están construyendo, urbanizaciones que se están aperturando, urbanizaciones ya que se aperturaron, pero tú duras media hora para cruzar 2.5 kilómetros, cuando tú llegas a la ciudad, porque San Francisco de Macorís, lo que tiene varios cuellos de botella, porque no se ha planificado hacia el futuro. ¿Cómo tú valoras la gestión de Siquio en E. de las dos? Siquio, mi opinión. ¿Tu opinión, Siquio? ¿Cómo tú valoras la gestión de Siquio? A quien le tengo demasiado respeto, mucho respeto, mucho cariño a su familia, a él, casualmente ayer estuvimos juntos en una actividad, pero Siquio lo que le ha faltado, no es la capacidad gerencial de él, Siquio es un buen gerente, no ha sido la intención de trabajar por el ayuntamiento, a Siquio le ha faltado un equipo que lo acompañe, un equipo técnico, un equipo con capacidad, pero el ayuntamiento, y eso no se lo voy a echar a Siquio solo, sino a todos los alcaldes, todos los alcaldes, tienen que mejorar la parte laboral, sus condiciones laborales, y también sus condiciones salariales. Tú no puedes tener a un encargado de ornato ganando 20 mil pesos, tú no puedes tener a un obrero, y te lo digo porque... ¿Paga poco, Siquio? No, no, es la alcaldía, porque eso son todas las administraciones. No ha mejorado. No ha mejorado. O sea, tú no puedes, y esta parte que digo, para que el que, porque esto no es, pueden venir una gente y decir, pero en Inapa también hay sueldos no tan buenos, pero es una crítica también al Estado, en algunas instituciones. ¿Quiénes son los héroes de un ayuntamiento? Son los obreros que salen día a día, a las 7 de la mañana. ¿Tú vas a dignificar el sueldo? Oye, yo estoy comprometido con la clase laboral, porque yo fui parte de ella, yo viví con ellos, yo viví los sacrificios que ahí se hacían, yo viví su vida diaria, yo viví cómo habían obreros que caminaban 6, 7 kilómetros para llegar a su zona de trabajo, porque no tenían para pagar el pasaje, porque su sueldo no les permitía pagar un pasaje para ir y venir a comer, y se quedaban ahí el día completo, chiqui, para decir la verdad. Y tú veis, obrero, y hay que dignificar, o sea, hay que dignificar el que trabaja para ti, el que trabaja para la ciudad. En las grandes ciudades, en Nueva York, para poner un ejemplo, en una ciudad que todo dominicano conoce, el que recoge la basura es un trabajo bien remunerado, y es un trabajo que dignifica, igual que los mismos bomberos también. Los bomberos, no todo el mundo puede ser bombero en una ciudad desarrollada. Tú tienes que coger examen, tú tienes que pasar por un proceso, y el que llega al puesto lo valora, pero más que todo, todo el mundo. Hay personas que trabajan por la labor social, pero la gente tiene que comer, y tú no puedes dedicarle todo el día, 24 horas, 7 días a la semana, de manera entregada, ganando un sueldo que no te va a dar ni siquiera mínimamente para tú manejarte. Entonces yo creo que la parte laboral, la parte económica, las condiciones, estamos hablando de equipamiento, en vehículos para transporte, se ha mejorado esa parte en algunos puntos, pero yo entiendo que tiene que seguir mejorando, y tiene que, oye, San Francisco, de Macurie, demasiado importante, aquí se están haciendo inversiones, millonarias, millonarias, y cuando tú llegas, esto es una ciudad que se maneja como un campo, con callejones, aquí vemos como zonas que son sumamente hermosas, la parte alta de la ciudad, que tú llegas y tú llegas a esas zonas y tú ves toda la ciudad, hermosa, pero son callejones, porque esos sectores se desarrollaron sin ningún tipo de planificación, en una ocasión lo llamaban el reidor de los jóvenes, serás el alcalde de los jóvenes, bueno, yo me echo con cualquier joven, en lo que sea, yo estoy preparado para la pelea, tú unificas el PRM acá en el municipio de San Francisco, bueno, mira, yo, tú no tienes esos líos que tienen los candidatos, para nada, mira, Siquio, quien le tengo demasiado respeto, y no me, en estos días lo he dicho mucho, no lo había dicho nunca, hay algo que es muy simbólico, para mí, yo tengo la única foto que yo tengo cuando cumplí un año, Lynn NG está al lado mío, Lynn, hay una, Capellán, el ingeniero Rafael Santo Capellán, que lo tenga Dios en la gloria, era de la persona de más confianza que tenía Siquio para trabajar cualquier asunto, era el esposo de una tía mía, pero, el caso de niño, niño, yo era del equipo del Nani con Capellán, tú y niño López se llevan bien, yo, claro, y Alex, pero, dame seguir con la misma, con todos, yo te lo voy a mencionar a todos si tú quieres, y niño, cuando yo aspiré al secretario general, el niño me apoyó y votó por mí, en el caso de Alex, Alex yo soy, fui parte de los logros del ayuntamiento, porque la gente lo reconoce en las comunidades cuando dice que antes se recogía más la basura y yo fui parte de eso y fue el que me dio la oportunidad para trabajar ahí, pero si vamos a los otros candidatos, Ramón Díaz era un agente de mi padre, sus dos hijas se llaman igual que mi hermana por mis hermanas, Ramón Díaz, y si te vamos a José Sánchez, que también está pirando, José Sánchez, yo soy amigo de su familia, de sus hijas, Glenny estudió conmigo, Francina, Milagros, y yo era un agente de esa casa, por el amigo de mi padre también, o sea, nosotros aquí venimos a vender y a proponernos y a enseñar cuál sería nuestra visión a la alcaldía, yo no vine a pelear con nadie, y los candidatos del PRM, todos tienen condiciones, ahora yo entiendo que de todos, para ponerlo claro, el que está más preparado, el que tiene más condiciones, el que tiene una visión clara de a dónde tú eres el que está más preparado de todos los candidatos y el que tiene mejor visión. Bueno, mi producto, que soy yo, yo entiendo que es el mejor producto, y que apostar a este proyecto, apostar a esta visión, apostar a una alcaldía dirigida por nosotros, es apostar hacia futuro, apostar al desarrollo del municipio. La reelección de Abinader está bien en esta provincia, Abinader gana la reelección en esta provincia, con todo y alianza. Mira, el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, gana en San Francisco, yo entiendo y lo entiende la gran mayoría de los dominicanos que ha realizado un trabajo para reelegirse sin ningún tipo de... Los números de Abinader en la provincia de Duarte, ¿cuáles son? ¿Tienes acceso a algún encuentro? Los números que yo manejo son muy parecidos al del nivel nacional. ¿Cuánto más o menos en la provincia de Duarte? Alrededor de un 50, algo más, algo menos. Abinader tiene más de un 50 en la provincia de Duarte. Entre 48 y 52. En la provincia de Duarte. En la provincia de Duarte. 48 a 52. Y se ha trabajado, mira, yo voy a hablar, vamos a hablar de Napa, para no hablar de otra institución. En Napa se están invirtiendo ahora mismo alrededor de 2 mil millones de pesos. Villarriba, el municipio más viejo, se está haciendo el alcantarillado en un mes y medio, dos meses, se va a inaugurar. Castillo ya se inauguró. Pimentel se rehabilitó. Aquí estamos haciendo en el sector Villaverde. Solo en el área de alcantarillado se están invirtiendo mil millones de pesos, pero se están evaluando y se están terminando el diseño y el presupuesto para el alcantarillado de una planta nueva y de todo el alcantarillado del municipio en unas inversiones de miles de millones de pesos que se van a iniciar a finales de año o a principios del año que viene. ¿Qué es ese mensaje? Que el presidente Luis Abinader en su palabra empeñada y se ha comprometido a trabajar por el saneamiento del dominicano porque las otras administraciones no crean eso porque los tubos estaban enterrados. Entonces, un presidente que hace los trabajos no pensando en politiquería barata ni en votos sino pensando en la salud de la gente es un hombre que se merece cuatro años más para que siga continuando el desarrollo de este país. En estos segundos un mensaje a los francos macorizanos. ¿Qué tú les dirías a los francos macorizanos en este último minuto que nos queda? Al final, San Francisco de Macorís, la población de San Francisco tiene que saber a quiénes van a elegir, cuáles van a ser sus autoridades, pero también al mismo tiempo a esa clase joven que yo creo mucho en la preparación y por eso me he preparado. Soy ingeniero civil, tengo dos maestrías y creo mucho en la preparación. Traten de prepararse y a sus padres que traten de apoyar a que sus hijos se preparen porque la única fórmula para salir de ese círculo vicioso de la pobreza es preparándose, desarrollándose, invirtiendo, emprendiendo porque es la única manera que como ciudad podemos seguir desarrollándonos. Gracias, gracias por acceder a nuestra invitación. No, 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 gracias a ti de corazón. Hace unos días yo estuve aquí la última vez y me dijiste yo te veo como alcalde, ahora lo estoy diciendo ya de manera formal. Tiene perfil. Gracias a ti por acceder a la invitación, espero que vuelvas pronto. No, no, gracias a ti y me saluda la doña.